Estamos a jueves 24 de septiembre de 2020, otro día que no me levanté muy bien, de salud, no sé. La temperatura acá afuera está a 11 grados centígrados, pues dejando cubierto. Son cerca de las 9 de la mañana, a las 10 exactamente tengo que comenzar a trabajar, tengo trabajo a las 10, con una conferencia con un abogado y solicitante de refugio a las 2 de la tarde. Estoy trabajando con la corte, con uno de los tribunales penales, igualmente por videoconferencia. Y nada, este clima no me agrada demasiado. Sí, bueno, nada. Igual, estamos, estamos igual haciendo un poco de ejercicio, como todos los días. No tiene que esperarme. No tiene que esperarme. No, bueno, hágalo. Y bueno, hoy, como dije, no es un buen día para hacer ejercicio. La temperatura está, que apesta, es horrible. 11 grados centígrados. Y es nada agradable. No importa, llevo apenas dos minutos de video. Llevaré como dos kilómetros recorridos hasta el momento. Por lo menos, hay un poquitito de sol. Y nada. Por lo menos hay un poquitito de sol. Ok, lo veamos por terminado acá, porque no hay mucho, nada más que agregar este día. Nada más que la temperatura está fea. Y bueno, está más tarde. Bueno, hemos terminado. ¿Cuántos kilómetros? 6 kilómetros. Muy bien. 6 kilómetros pasados. Vos corriste un poquitito más, tal vez 6.3, yo corrí 6.0, 0.4, o sea, un poquitito más de los 6 kilómetros. No, me sentía muy bien al principio, pero ya, al día de caliente, ya me siento mejor. Muy bien. O sea, yo dije que el cuerpo, no, no quiere hacer ejercicio. Sí, pero bueno, tú me has dicho a mí que uno cuando está dispuesto no hace, pero lo No, tampoco me sentía enfermo. No. Si me siento enfermo, yo no salgo a correr. Bueno. Sentía como el gran cuerpo, nada, no quiere hacer nada. Bueno, recuerda que tenemos un día ocupado, yo iré a hacer mis tareas, hacer mis líneas. Y tiene que estar en su clase. Tú a trabajar. Sí. Y yo tengo que trabajar en media o menos, 25 minutos, así que pues tengo que marchar de acá. No olvidemos hacer el bien sin mirar aquí. Exacto. Eso nos ayuda, esa filosofía de vida. Bueno. Y hasta más. Hasta la próxima. Hasta más tarde.